Diccionario. Arroba diccionario. Sectario, se refiere a una persona que pertenece o está fuertemente ligada a una secta, es decir, un grupo religioso, ideológico o político con creencias y prácticas particulares que suelen diferir de las corrientes dominantes. El término a menudo eleva una connotación negativa, asociándose con el fanatismo, la intolerancia o la adhesión rígida a las doctrinas de un grupo específico. También puede utilizarse de manera figurada para describir a alguien que actúa de manera excluyente o intolerante, defendiendo con fervor y sin apertura sus propias creencias o posturas, ya sean religiosas, políticas o de otro tipo.